Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreirás seguro Sabías lo que a los dos nos iba a pasar Sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas estoy Hay un lugar tan especial Tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Hombre, si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Oh, 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 oh Me voy enamorando Oh, 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 oh Me voy enamorando Oh, 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 oh Chivo y nacho Me voy enamorando Oh, 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 oh Y yo no sé si es el encote en tu espalda O si será lo corto en tu espalda Esas cosas que me denuncian y me atrapan Sobre tu sala no ves pero me vuelo Me la cortino pega y yo quiero Que me llevas en tus pasos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Oh, 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 oh Me voy enamorando Oh, 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 oh Me voy enamorando Oh, oh, oh Me voy enamorando Oh, 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 oh Nacho Brutal, brutal Esto me parece que en el que tiene un sueño Un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original Wow Tu cuerpo en la cabeza me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de mí me voy enamorando Me voy enamorando Enamorando Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Me voy enamorando Que de mi mundo aparece amor Me voy enamorando A donde vayas contigo voy No te sorprendas que escuchando Chim y Nacho No te sorprendas que escuchando Chim y Nacho Pasando en el estudio junto a lo que está haciendo Chim y Nacho Chim y Nacho bebé Chim y Nacho bebé Para que goce tu ve Romántico Sí Pero le metemos brutal 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 Me voy enamorando Esto es música para el mundo Me voy enamorando Tú reconoces mí cuando lo vayas Si no hay Nacho Farruko Di qué sientes cuando pienso en ti Una y otra vez Pero paso otra vez No sobreviviré Un día simple es como un año No sobreviviré 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 ¡Suscríbete!